El Pleno de la Asamblea Nacional debate el llamado a juicio al ex Contralor del Estado, Pablo Sely. Sin informe de comisión, los legisladores en el Pleno deben mocionar el posible juicio por incumplimiento y arrogación de funciones. A falta de un informe de comisión, en el Pleno de la Asamblea Nacional, el secretario leyó las posiciones de los nueve integrantes de la Comisión de Fiscalización sobre el proceso de juicio político en contra de Pablo Sely. Será el Pleno de la Asamblea Nacional la instancia que decida respeto del enjuiciamiento político. Los legisladores explicaron que por esto la decisión debió tomarle el Pleno. La definición de si archivamos o avanzamos a la convocatoria de juicio político al ex Contralor Pablo Sely. Cualquiera de los 137 legisladores podrá presentar una moción, sea de archivo o de convocar formalmente el juicio político al ex Contralor. Se trató de violentar el proceso sobre texto de desconocimiento. Este informe no tiene algún tipo de recomendación o resolución. Solamente recoge la postura de cada uno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Así todos cuestionaron que la Comisión de Fiscalización liderada por Fernando Villavicencio no presentara un informe que recomendara el juicio político por supuestos errores administrativos. Sus posiciones eran variadas. El juicio político al ex Contralor Sely que hoy debería activarse con una decisión del Pleno a pesar de que no existió el famoso informe de comisión sino el informe de posiciones. Esperamos y contamos que la moción presentada el día de hoy sea para llamar al juicio político a Pablo Sely de la Torre. Y también hubo acusaciones sobre quienes supuestamente no querían dar paso al juicio contra Sely. Hay un legislador por allí que ha querido archivar esto sobre texto de que no tiene legalidad. Banegas. A él le respondió el legislador Ricardo Banegas. La posición de Pachacuti es que exista el juicio político. Políticamente lo correcto es iniciar el proceso contra Sely. Lo jurídicamente correcto no es eso. Pero además Banegas presentó ya una queja contra el presidente de la Comisión de Fiscalización, pues el error puso en riesgo el juicio político. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.